Muy buenas a todos titanes, anoche me encontraba yo tranquilamente en mi sofá descansando por la noche cuando de repente me llega una notificación al móvil en la cual decía que TheGrefg había subido un nuevo vídeo hasta ahí todo normal, suele subir vídeo a diario pero lo extraordinario era que cuando leo el título ponía reto de flexiones así que dije, joder, tengo que ver este vídeo ahora mismo me puse a verlo y me di cuenta de que no era un vídeo más lo que más me gustó del vídeo fue el mensaje que transmitía a la comunidad gamer que es importante hacer deporte por lo tanto, somos un canal fitness y necesito unirme a este reto y bueno, ¿en qué consiste el reto? pues es muy sencillo, bueno, sencillo de entender, no creo que sea sencillo de hacer pues muy bien, cuando la canción dice saling up, tenemos que levantarnos y cuando dice saling down, tenemos que bajar hasta ahí todo parece muy sencillo, pero no lo es porque tiene momentos de parones en los que tenemos que estar con una contracción isométrica y eso es lo que revienta el músculo, es lo que no revienta que hace que se nos vaya la fuerza pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué tal sale y bueno, vamos al lío, con 84 kilogramos de peso el titán de vida, calle, y se refí ¡Vamos! 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 ¡No siento nada! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Titan! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No siento las tetas! ¡Qué duro! ¡Madre mía! ¡Cómo llevo el pecho! ¡Me va a explotar! ¡Me explota! ¡Titanes! ¡Qué duro! ¡Qué duro como duele! ¡Titanes! ¡Lo he conseguido! ¡Reto conseguido! Yo reto a todos vosotros a que también lo intentéis Si no podéis, de pie, de rodilla, como sea Pero intentarlo y subir el vídeo O sea a YouTube, a Instagram, donde queráis Etiquetadme y yo me pasaré a verlo Este ha sido el reto con las flexiones Pero ¿os gustaría este reto con dominadas? Si llegamos a 500 likes Prometo subirlo Porque ya sabéis, titanes Siempre es demasiado pronto para rendirse Y un titán Nunca se rinde ¡Pum! Saca al titán que ya vas dentro Voy reventado Me duele mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!